Bienvenidos a este nuevo vídeo sobre libros perrunos. Hoy os voy a hablar sobre el libro El lenguaje de los perros, las señales de calma de la escritora y educadora Turit Rugas. Este es un libro que seguramente muchos de vosotros ya lo tenéis porque es un libro que todos deberíamos de tener en nuestra biblioteca. Os animo a los que lo tengáis a volver a leerlo para volver a recordar y a los que no lo tengáis que salgáis con uno de ellos porque es muy interesante. También os animo a que veáis el vídeo completo porque al final explicaré cómo podéis conseguir uno en un sorteo que voy a hacer, una unidad de este libro. A diferencia de nosotros, los perros y muchos animales tienen un lenguaje universal. Eso es algo, si lo pensamos, sencillamente maravilloso. No importa dónde estén, en qué parte del mundo vivan, ellos se pueden comunicar entre sí. Y por eso es tan importante que nosotros conozcamos ese tipo de señales para poder entenderles y además ayudarles en determinados momentos y hacerles una vida más fácil. Es por eso el motivo que me ha parecido muy interesante hacer una breve reseña de este libro. El libro tiene inicialmente una introducción de otra gran educadora canina que se llama Terry Ryan, americana, ya con una experiencia muy dilatada y en el que explica por qué para ella el trabajo de Tudor Rugas le abrió, digamos, también mucho, o sea, la forma en que lo ordenó esta serie de señales del lenguaje de los perros le pareció muy interesante y la animó a escribir el libro. Es lo que os digo, muy probable que algunos ya lo conozcáis, pero yo os animo a que veáis el vídeo y también a que lo volváis a leer el libro. Es un libro pensado para profesionales, para personas que están en casa, con su perro, simplemente como uno más de la familia, para personas que trabajan en modificación de conducta, en obediencia, en habilidades, en albergues. Es un libro para todo el mundo. Y bueno, me quería presentar, por cierto, me quiero presentar, si es la primera vez que ves mis vídeos, yo soy Miriam Fernández, de la tienda canina Family Dog, este es nuestro canal de YouTube y somos una tienda especializada en temas para perros. Somos en realidad, como dice mi amiga Pat, educadores, pero también buscadores de tesoros caninos. Buscamos cosas realmente que te aporten a ti y a tu perro para tener una mejor relación y una mejor calidad de vida. Nos encontráis en la tienda, en familydog.es. Así que, si te gusta este tipo de temas, si quieres estar informado, pues yo os animo a que os suscribáis al canal de YouTube y si queréis, le deis a la campanita para que os avise cada vez que suba un vídeo, que suele ser cada poco tiempo. Son sobre temas educativos, sobre los productos de la tienda, demostraciones, sobre los libros perrunos. Yo creo que todos aquellos que os guste esto, pues os va a interesar estar suscritos y además así me apoyáis y hacéis que yo vaya subiendo cada vez más vídeos y podamos hacer una gran comunidad. ¿Vale? Bueno, y ahora sí ya empezamos. Vamos a desarrollar el contenido. El libro consta de cinco capítulos. Los primeros, digamos, serían donde cuenta, se llama señales de calma. La póliza de seguros le llama a las señales de calma. El segundo, señales de calma también, que nos explica cómo identificarlas y cómo usarlas. En el tercer capítulo nos habla, nos cuenta una serie de historias sobre perros que ella ha conocido y cómo ha solventado, cómo ella ha ayudado a su dueño a entender la señal que el perro le estaba dando y a cómo resolver su problema. El cuarto capítulo sería, hablaría sobre los perros estresados. Hay muchos motivos por los que los perros pueden estar estresados y ella un poco los va también explicando. Luego, finalmente, ella también dice, bueno, y ahora es nuestro momento. Ya conocemos por qué utilizan las señales de calma, cuáles son las señales de calma, qué provoca el estrés en el perro, qué se puede hacer para evitar ese estrés. Y ahora es nuestro momento de poner en marcha todos estos consejos. Y nos da ahí una serie de pautas que nos van a ayudar también. Así que, bueno, pues yo, sin más dilación, os animo a que lo leáis, pero bueno, os voy a contar un poquito. Lo que serían las señales de calma. Las señales de calma, ella dice que es una póliza de seguro porque en realidad el perro no las hace ya para cortar cuando hay un conflicto, sino más bien para prevenir que se produzca ese conflicto. Entonces, dentro de las señales de calma, ella ha estudiado casi 19 o 20 señales de calma en los perros. Las más conocidas suelen ser bostezar, girar la cabeza o girar todo el cuerpo, olisquear el suelo, cuando ve otro perro y se siente incómodo, porque pueden ser señales de calma ante otros perros o ante nosotros también. Lamerse el hocico, quedarse como inmovilizado. Cuando otro perro viene muy rápido, andar despacio, andar despacio les calma, les calma para muchas cosas también. Esto es materia de conversación para muchos otros temas también, que generan estrés. Es hacer la posición de juego, sentarse, echarse, la forma en la que pueden mover la cola. La cola o el rabo es una maravillosa parte del cuerpo que nos informa de muchas cosas y que por eso los perros que no la tienen son apenas porque pierden muchas posibilidades de contarnos cómo se encuentran. Interponerse entre dos perros, cuando por ejemplo va a haber un poco de bronca entre perros, hay uno que intuye que puede haber bronca entre dos perros, interponerse entre ellos para que de esta manera evitar el conflicto. En fin, estas son algunas de las señales. Nos cuenta también qué cosas estresan a los perros. Bueno, pues las cosas que estresan a los perros, que más estresan a los perros serían, por ejemplo, pues las amenazas directas. Bueno, por supuesto, estresa a un perro no tener cubiertas sus necesidades de vida, que no estar bien alimentado, no tener el ejercicio físico y mental adecuado, pero desde luego también le estresan las amenazas directas, tanto nuestras como de otros perros, la violencia, el enfado, la agresión que puede haber en su entorno, las correcciones fuertes de correa, las personas que arrastran al perro porque no quiere caminar. El perro desde luego cuando somos también muy exigentes con ellos, cuando estamos entrenándoles y no les damos su tiempo de descanso, si lo pensamos un poco es muy parte de nosotros, cuando les excesivo ruido, cuando tienen dolor, cuando tienen una necesidad de descansar y no le damos el descanso necesario. los cambios repentinos también, por ejemplo, los cambios de casa, los cambios de personas que los cuidan y cómo podemos identificar este estrés. También ella cuenta un poco cómo identificar el estrés, por ejemplo, cuando nuestro perro no para de moverse, parece incapaz de estar tranquilo, cuando reacciona de una manera muy exagerada ante ciertos estímulos, cuando tiene comportamientos destructivos, cuando se lame la cola, o gira sobre ella en momentos de movimientos repetitivos, eso se llama estereotipia y para mordérsela, cuando ladra, huya, gime aparentemente por un motivo real y que puede ser que nos esté avisando, cuando, por ejemplo, cuando tiembla también, cuando le cuesta concentrarse, un perro al que le cuesta, le estamos enseñando algo y a los dos segundos el perro le cuesta concentrarse, también puede ser un síntoma de estrés, cuando pierde el apetito, normalmente, es una de las primeras pruebas que se hace en trabajo de conducta, cuando un perro no quiere comer, suele ser que ese perro tiene estrés, cuando el perro tiene alergias, también puede ser un problema no solo físico, sino también emocional, cuando esto yo lo he visto, pero es que tienen fijación con las luces, con aquellas cosas que se mueven muy rápido, con las moscas, como que las que se intentan trazar, en fin, si nosotros, nosotros todo esto lo identificamos y aprendemos a aprendemos, digamos, de una manera a puede hacerle estos síntomas de estrés, de hecho, le pueden llegar a convertirse en un perro enfermo y también puede generar que sea un perro agresivo, por eso, por este motivo, es súper importante que también nosotros seamos autocríticos con nosotros mismos, porque muchas de las cosas podemos evitárselas, así que no dudéis en también analizar qué puntos de todos estos nosotros podemos mejorarlos y solucionarlos y qué podemos hacer, pues podemos ayudarles a ayudarles a cambiar nuestras rutinas, a dejar de aplicar métodos duros, aprender a identificar las señales de calma, a cumplir por supuesto sus necesidades básicas, tanto de alimentación como física, estableciendo que sea un nivel adecuado para ellos, pues masajes, masajes suaves y relajantes, simplemente estar con ellos a su lado, a nuestro lado sin hacer nada, eso es muy relajante para los dos, hay herramientas que nos ayudan como las chaquetas anti-ansiedad como ahora esta que os voy a enseñar, esto también les ayuda, un perro excitado lo que os digo no va a llegar bien a ninguna parte, por eso nuestro perro si conseguimos reducir el estrés y una de las formas más importantes es entendiendo su lenguaje visual y corporal, o sea, y gestual, nos va a ayudar a ayudarle, nos va a ser muy útil para ayudarle y para que confíen en nosotros y comiencen a tener una nueva relación también con nosotros y bueno, pues esto es lo que os quería contar si os ha parecido interesante el libro lo tenéis en la tienda en familydog.es el vídeo no os vayáis a irme sin dar un like por favor así me dais apoyo y también me hacéis comentarios tanto en Youtube o que me encanta leeros y responderos si aún no te has suscrito suscríbete y para no perderte los contenidos de otros vídeos además me estás apoyando gracias por vuestro apoyo y un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo gracias